No sé, no sé si es por primera vez, a los que ya venís a vernos desde tiempo, que son más canciones siempre agradecidas. Te ha sido una gozada, que mola dar un cojito de estos, y que más todavía mola darlo, ni dormir luego en tu cama, que es lo que vamos a hacer esta noche. Te ha sido una gozada, que te ha gustado todo con nosotros. Muchas gracias. La primera vez que te ha gustado la placa mayor, muy buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no! ¡Gracias! No, 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 no! ¡He gives you more! ¡Gracias! La que hay, la que hay. 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 La que hay, la que hay.